PlayStation se ha convertido en el principal tema de muchos canales y web de videojuegos. Pero la pregunta es, ¿por qué hay tantos canales y usuarios que solo hablan de PlayStation para dejarla en mal lugar? ¿Por qué hablar mal de una compañía que llegaría a cambiar la industria de los videojuegos para siempre? Cada día vemos canales que hablan mal de PlayStation sin entender poco o nada del mundo de los videojuegos. Porque si supieran que PlayStation llegó para cambiar la forma en la que veíamos los videojuegos para siempre, igual no harían tanto el ridículo. Hola, yo soy All Gamer y hoy te voy a contar cómo una compañía con cero experiencia en el mundo de los videojuegos, como era Sony, consiguió destronar a los titanes de la industria. Para eso tenemos que remontarnos a los noventas. En los noventas solo dos nombres sonaban en la industria, Sega y Nintendo. Los orígenes de PlayStation se remontan a finales de los 80, cuando Sony aceptó producir chips de sonido para la nueva consola de Nintendo, la Super Nintendo. Nintendo al poco tiempo le propuso a Sony hacer juntos una consola híbrida de cartuchos de Nintendo y CDs donde Sony era pionera. Nintendo terminó dándole la espalda a Sony y cancelando el acuerdo en el último momento, lo que dejaría a mucha gente dentro de Sony muy enfadada, ya que anteriormente Sega también había rechazado a Sony por no tener ningún tipo de experiencia en el mundo de los videojuegos. Pero Ken Kutaragi, la persona a cargo de llevar a cabo el trato de Sony con Nintendo y también llamado el padre de PlayStation, se negó a rendirse e insistió en seguir con la ambición de entrar en el mundo del gaming y convenció a Sony para seguir adelante. Si Sega y Nintendo nos han dado la espalda, entonces crearemos nuestra propia consola. La visión de Kutaragi era llevar la experiencia de las Arcade a la casa de los jugadores, lo que implicaba una consola capaz de correr juegos con gráficos en 3D, algo que la Mega Drive y la Super Nintendo no podían hacer por sí mismas. El arma secreta de Sony era cambiar el tradicional caro cartucho al barato CD-ROM, ya que este convencería a la industria de desarrolladores a apostar por PlayStation, ya que sería más barato y rápido crear copias del juego en un CD que en un cartucho. Sony también esperaba que con los discos ópticos muchos más desarrolladores se animaran a desarrollar y a tomar riesgos carativos de hacer juegos más ambiciosos diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Ahora sería más barato y con muchas más posibilidades de hacer juegos más grandes. Aún así, había muchas dudas dentro de los ejecutivos de Sony, pero por encima de ellos acaba de llegar el nuevo CEO, Norio Oga, que por décadas fue el presidente de Sony Records y un gran impulsor de disco compacto. Una de las primeras decisiones de Norio Oga fue comprar Columbia Bridges Entertainment, ya que no solo estaba interesado en la electrónica sino también en el entrenamiento. La visión de Kutaragi con la PlayStation y la ambición de Norio Oga por el entretenimiento podrían ser la entrada a Sony en el mundo del gaming. Todavía había mucha gente que fuera de Sony tenían muchas dudas de si esto iba a funcionar. Recordemos que Sony no tiene ningún tipo de experiencia en el mundo de los videojuegos y está a punto de enfrentarse a dos pesos pesados de la industria Sega y Nintendo. Pero dentro de Sony parece que están confiados. Es como si supieran que todo iba a salir bien. Iban a enfrentarse cara a cara con dos titanes. Aunque en Sony estaban confiados, la desventaja de Sony contra Nintendo y Sega era demasiado grande. Nadie dentro de Sony podía compararse con grandes como Shigeru Miyamoto de Nintendo o Yugi Naka de Sega. Sony no tiene ni un estudio first party de desarrolladores, ya que es algo que lleva años conseguir y esto Sony lo sabe. Tienen que llegar a acuerdos con terceros y dependen mucho de ellos. Lo primero que hicieron fue forjar una fuerte relación con Nanko. Nanko está muy fuerte en el mercado japonés y si hablamos de llevar las Arcade a casa con PlayStation, no había nadie mejor que Tekken y Raid Razer. Ya que por su popularidad, la gente hacía colas enormes para echar una moneda y jugar unos minutos a sus juegos. Esta es la estrategia. Tenían que depender de terceras compañías, completamente diferente a como lo hacían las consolas Sega y Nintendo. Que antes de sacar su consola al mercado, ya tenían juegos exclusivos propios. Por el contrario, Sony planeaba lanzar la PlayStation en Japón sin ni siquiera un juego propio. Pero Sony sabía que para tener éxito a largo plazo necesitarían sus propios estudios. Así que compraron Zipnosys en 1993, los creadores de Wipout. Que veían a Sony como una oportunidad para crecer en la industria de los videojuegos. Wipout es un juego muy rápido y con unos gráficos buenísimos. Y fue la joya de la corona que saldría con el lanzamiento de PlayStation en 1995. Ya con el lanzamiento de Wipout en 1995 en Europa, Zipnosys formaría el primer bloque de lo que más adelante sería Sony Computer Entertainment Worldwide Studios. O como se conoce hoy en día como el gran exitoso PlayStation Studios. El camino hacia Uncharted, The Last of Us, God of War, Spider-Man empieza aquí. Sony ya tenía en mente la estrategia y lo que querían hacer. Una de esas cosas era enfocarse en un público más adulto o intentar que los más jóvenes se atrevieran con juegos antes no vistos en la industria. Juegos de terror como Resident Evil o acción-aventuras como el Tomb Raider. Sencillamente se querían desmarcar de esa imagen que daba Nintendo de ser una consola solo para niños. Y llevar PlayStation también a públicos más adultos. Entonces con una estrategia de mercado ya forjada, con el disco compacto en vez de cartuchos. Ya habrían comprado su primer estudio, Cygnosis, en 1993. Se habrían enfocado en públicos más adultos, con juegos de terror y acción-aventura. Incluso ya tenían preparado y contratado al fumeta del barrio para que se disfrazara de Crash Bandicoot y fuera a las oficinas de Nintendo a acosar a Mario. Ahora solo quedaba lanzar su nueva consola en su país de origen. Estamos en 1994 y Sony va a lanzar PlayStation en Japón. PlayStation logra vender 100.000 unidades. En el día de lanzamiento y para finales de ese año habrían vendido 300.000 PlayStation. Teniendo en cuenta la dura competencia con Sega, que justo habría lanzado la Sega Saturn solo unas semanas antes, PlayStation no fue un éxito instantáneo. Pero todavía quedaba a lanzar la consola en el resto del mundo y tenían planeado lanzarla en septiembre de 1995 en un nuevo evento llamado E3. Sony sabía que tenía que crear un impacto en la presentación de su nueva consola. Pero en los primeros días del evento ya Saturn se le había adelantado y ya tenía a la Saturn vendiéndose por 399 dólares. Un gran movimiento de Sega. Pero lo que no sabía Sega era que Sony estaba preparada para contraatacar con un, como lo llaman los americanos, un mic drop. Que hasta hoy en día es considerado uno de los momentos más grandiosos de la historia de los videojuegos. El famoso 299 de Steve Raze. Steve Raze es el cabecilla de Sony Computer Entertainment America, que justo había trabajado para Sega como brazo derecho de Tom Skalinski anteriormente. Un buen dato a recalcar. Atentos porque vamos a escuchar lo que es el acto más pro consumidor que marcó la historia de los videojuegos. Se va a subir Steve Raze al escenario y va a presentar la PlayStation. Pero en vez de presentarla, lo único que dice es el precio. La Sega Saturn había salido a 399 y Steve Raze solo se subió para decir 299. El famoso 299. 299. Ese 299 sería el principio de la caída de Sega y lo que mandaría a Nintendo al segundo puesto en el futuro. El segundo puesto en una industria que ellos mismos crearon. Sony habría llegado para quedarse. Y aunque ese 299 o 299 sonara bien el escenario, la realidad es que entre más vendían, más perdían. Ya que el primer y el segundo año fueron duros. Lo que pudo ser un desastre terminó en un éxito rotundo. PlayStation dejó a la Saturn en ventas atrás en América y en Europa. Así proclamándose como la reina indiscutible de la quinta generación de consolas. Solo en el primer año, Sony PlayStation se había hecho con el 20% del mercado de los videojuegos. Después vendrían juegos como Crash Bandicoot, vendrían juegos como el Parapa de Rapper, vendrían juegos como el Resident Evil, como el Metal Gear. Pero uno de los movimientos más acertados de PlayStation fue convencer a Squaresoft de traer el Final Fantasy a PlayStation. Una historia de guerra, de amistad, una historia de amor imposible y de rivalidad eterna. La superproducción más esperada de todos los tiempos no se estrenará en los mejores cines. Final Fantasy 7 solo en PlayStation. Final Fantasy 7 salió en PlayStation en 1997, siendo un gran éxito con más de 10 millones de copias vendidas. Ver las cinemáticas de ese juego era una verdadera volada de cabeza. Squaresoft acababa de cambiar la manera en la que veíamos los Final Fantasy y los RPGs para siempre. Así que, te puede gustar menos, te puede gustar más, pero para 1999, Sony tenía el 60% del mercado. Había llegado el último y se había colocado primero. Hoy en día a PlayStation se le conoce como la casa de las cinemáticas y de las narrativas. Llegaron para cambiarlo todo y hoy jugamos en su mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!